El Ministerio de Educación Pública destacó esta semana a los representantes regionales que participarán por Pérez Celedón en el Encuentro Nacional del Festival Estudiantil de las Artes 2019. Repasemos cada uno de ellos. En coreografía de proyección folclórica costarricense en primaria, la Escuela de las Juntas de Pacuar. En coreografía folclórica internacional, la Escuela San Ramón Norte. Coreografía conceptual en primaria, la Escuela Las Lagunas. Y coreografía de baile primaria, la Escuela La Asunción. Ahora en secundaria, en coreografía de proyección folclórica costarricense, el Liceo Fernando Bolio Jiménez. Coreografía folclórica internacional, el CTP de Pejiballe. Coreografía conceptual de secundaria, el Liceo Unesco. Y coreografía de baile, Liceo Sinaí. En coreografía de proyección folclórica mayor de 22 años, el Colegio Académico Nocturno de Sinaí. Pasamos a las Artes Escénicas. El pasacalles en primaria, la Escuela de Santa Rosa. En teatro infantil, la Escuela Las Lagunas. Teatro de Muñecos, Escuela Sinaí. Cuentacuentos, Escuela 12 de Marzo. Y poesía coral, también la Escuela 12 de Marzo de 1948. En secundaria, en pasacalles, el Liceo Rural Buenavista. En teatro callejero, Liceo Las Mercedes. En el Teatro de Muñecos, el Liceo Sinaí. En el Teatro de Sala, Liceo Unesco. En cuentacuentos, Liceo Las Esperanzas. En monólogo, el CTP ambientalista, Isaías Cerretana. Y en poesía coral, el Liceo Sinaí. Vamos a las Artes Literarias. En cuento primaria, la Escuela de Santa Rosa con Valeria López. El cuento ilustrado. En primaria, la Escuela José María Chaverri con Joshua Vargas. Fotonovela, la Escuela Ida Jorón con Sol Ciret Granados. Microrrelato, la Escuela de Santa Rosa representada por María Celeste Arias. En novela gráfica, la Escuela Hernán Rodríguez con Raquel Rodríguez. Poesía primaria, también la Escuela Hernán Rodríguez de Palmares con Kimberly Vargas. Y beta y la primaria, la Escuela María Mora Ureña con Los Niños No Quieren Jugar de Emily Calderón. Pasamos ahora a secundaria. En cuento de secundaria, el Liceo Unesco con Un Amor Inolvidable de María Virginia Céspedes. En cuento ilustrado, el Liceo Rural Buenavista con Allison Cordero. Microrrelato, el Colegio La Asunción con Luis Alfredo González. La novela gráfica, el Liceo Las Esperanzas fue el ganador con Steven Padilla Durán. En poesía de secundaria, también Steven Padilla de Liceo Las Esperanzas. Y en reta y la de secundaria, el Liceo Rural Los Ángeles de Páramo con De la Tierra Vengo Yo de Alexander Hidalgo Cisneros. En poesía mayor de 22 años, el Liceo Nocturno de Pérez Celedón con Volvía al Espejo de Dayana Fonseca. Cuento mayor de 22 años, el Liceo Nocturno también de Pérez Celedón con La Niña que Habló con la Madre Tierra de Ingrid Yorleni Vargas. Vamos a las artes musicales. En el ensamble vocal, la Escuela de Peñas Blancas. Ensamble de flautas dulces, Escuela del Zapote. El grupo de repercusión corporal, la Escuela Pedro Pérez Celedón. Solista vocal, la Escuela Rodrigo Facio Brenes. Solista vocal, Canción Popular, la Escuela La Aurora. Estudiantina de primaria, la Escuela Hernán Rodríguez. Y el grupo instrumental, el Centro Educativo Fray Felipe. En secundaria, el grupo instrumental del CTP de General Viejo. El grupo experimental del Colegio La Asunción. En banda de garaje, el Liceo Fernando Bolio Jiménez. Ensamble vocal, Colegio La Asunción. Ensamble de flauta dulce, el Liceo Jerusalén Aeropuerto. Y el grupo instrumental, con material reutilizable y reciclable de secundaria, fue del Liceo Las Esperanzas. La estudiantina, Liceo Unesco. Rap, el CTP de General Viejo. Solista vocal, el CTP ambientalista Isaías Cerretana. Igual que el solista vocal, solista vocal, Canción Popular, el CTP de General Viejo. Y el solista vocal, Canción Popular, más de 22 años, el Colegio Académico Nocturno de Sinaín. En las artes visuales de primaria, dibujo, Andrea Bonilla, de la Escuela Sinaín. El dibujo manga, la Escuela Ida Jorón con Elizabeth Ramírez. Escultura, la Escuela San Rafael con Christopher Barrantes. Escultores vivientes, la Escuela Laboratorio con Matías Godínez. Fotografía, Jimena Umaña de la Escuela San Pedro. En grabado, la Escuela San Rafael con Noa Xalazar. En máscara o careta, la Unidad Pedagógica Calderón Guardia con Kenneth Corrales. Mascaradas o payasos, la Escuela de Tinamastes, representada por Kendra Ramírez. Máscara indígena, la Escuela San Andrés con Daniel Castro. Instalación, la Escuela Ida Jorón. Mural, la Escuela Pedro Pérez Celedón. Pintura, la Escuela de Fátima con Dayana Rivera. Pintura corporal, la Escuela San Andrés. Y producción audiovisual, la Escuela San Andrés. En artes visuales de secundaria, el dibujo fue para Yacet Hernández del CTP San Isidro. Dibujo manga, Liceo Fernando Bolio con Jairo Guerra. Diseño textil, el Liceo Laubita que fue en su grupo. Escultura, Liceo Unesco con Natalia Lizondo. Fotografía, el CTP de General Viejo con Fabián Godínez. Grabado, el CTP San Isidro de Carlos Ceciliano. La Máscara o Careta, Liceo Rural Buenavista con Carla Castro. Máscara para payasos, el Liceo Unesco con Angélica Agüero. Instalación, el Liceo San Pedro. Mural, el Liceo Unesco. El performance fue para el Liceo Sinaí. Pintura, el Liceo Unesco con Jacqueline Camacho. También está el caso de la pintura corporal con el Liceo Rural Río Nuevo de Rachel Cordero. Diseño de objeto, el CTP San Isidro. Y producción audiovisual, también el CTP de General Viejo. Pintura de secundaria, estudiante indígena del Liceo Fernando Bolio Jiménez con Giela Torres. El dibujo de secundaria, estudiante indígena, Liceo Fernando Bolio Jiménez con Mari Angie Torres. Grabado, secundaria, estudiante indígena, Liceo Fernando Bolio con Yeu Torres. Performance para el Liceo Nocturno de Pérez Ledón en forma de grupo. Pintura, mayor de 22 años, Alberto Segura, del Liceo Nocturno de Pérez Ledón. Mismo caso para el dibujo mayor de 22 años en el Liceo Nocturno de Sinaí con Johan Porras. Fotografía nocturno Sinaí con Gretel Piedra y el dibujo manga estudiante mayor de 22 años recayó en el Liceo Nocturno de San Pedro con Ashley Navarro González.